hola amigos bienvenidos a la cocina de judy acompáñenme a preparar este rico plato de origen francés y sin más preámbulos vamos a los ingredientes por acá tenemos berenjena ya lleva media hora en remojo con agua de sal tenemos zucchini tomate cebolla ajo pimienta sal por acá tenemos salsa de tomate aceite de oliva albahaca hinojo o tomillo lo que ustedes tengan y el envase donde vamos a preparar vamos a la elaboración el primer paso será montar una capa con el ajo la cebolla y la salsa este plato de origen francés apareció por primera vez en el siglo 20 esta comida típica de francia se suele comer como guarnición pero también se puede convertir en el plato principal muy nutritivo y saludable se suele preparar en verano amigos quiero dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y agradecer a todos ustedes por sus comentarios y sus like agregamos un poco de pimiento y de sal esta será la base o cama para nuestros ingredientes vamos a ir colocando las berenjenas una berenjena un tomate y un zucchini esto hasta dar la vuelta completa ahora vamos a agregarle un poco de aceite de oliva sal y pimiento y ¡Nos vemos! nos vemos en el que nos vemos hay un poco de aceite lo llevaremos al horno por 35 minutos a 190 grados y este es el resultado final de la receta del día de hoy no olvides suscribirte activar la campanita y regalarme un like nos vemos en un próximo vídeo sígueme para más recetas como ésta